Bajo el cielo larense y en un jardín florido, despierta en la montaña mi río claro querido. Pueblito de paisajes, de apacibles colores, de tipos populares, poetas y cantores. Con su río Guayamure y sus tierras mojadas, en la blanca neblina que arrulle a las mañanas. Río claro es un poema de mujeres y flores, de rosas y azucenas, de casas y balcones. Su iglesia y en la entrada, moderna y de ternura, sus calles empinadas y sus noches de luna. Sus calles empinadas y sus noches de luna.